Bueno, han quedado expuestas todas las posturas desde el Ministerio Público Fiscal y a partir de allí los distintos actores vinculados con los querellantes que están en el proceso han definido su posición. Hemos coincidido con el doctor Eduardo Hualpa, de Iniciativa Ciudadana, de plantear el rechazo de la posibilidad de que los empresarios puedan acogerse al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Los argumentos básicamente en orden a mi participación se vinculan con el principio literal de la norma penal, del artículo 76 bis, que dice que no se acudirá a este instituto en caso de delitos vinculados con la corrupción política cuando participe un funcionario público. Lo que significa decir en una interpretación literal de la norma que esta restricción se extiende a todos los que participan en el hecho en donde hay un funcionario público naturalmente participando del delito. Bueno, esta es una postura, es la que he sostenido yo y otro argumento que he desarrollado está vinculado con el agravio moral, es decir, lo que está soportando o ha soportado la sociedad de Chubut en estos actos de corrupción realmente escandalosos y estamos acudiendo a una solución que los empresarios, en definitiva, se queden afuera de la discusión, sin ningún tipo de sanción penal. Claro. Resumiendo, la postura contraria a la suya, de aceptar directamente esta oferta es la del Ministerio Público y hay posturas intermedias de Fiscalía de Estado y de los creyentes, los diputados del Frente para la Victoria. Exacto. Entre la postura del Ministerio Público Fiscal y la mía hay un punto medio que es la postura de los diputados Mesa Evans, Marcillas y Dufour, la Fiscalía de Estado y finalmente, no, estos dos, porque estaba pensando en la oficina anticorrupción. ¿Qué tiene que ver con que aceptarían la suspensión, pero si hacen una oferta de mayor tamaño? No, económicamente. No sé si es una postura intermedia, porque en definitiva están a favor de la probation, pero lo cierto es que ellos están en una postura intermedia en cuanto a la envergadura del aporte económico. Es una audiencia muy importante, porque de lo que se resuelva aquí dependerá también a suerte del resto de los empresarios de esta causa que están llegando a un número de 27 y va a crecer. Absolutamente, absolutamente. Por eso yo he manifestado en la audiencia que me parece importante que la ciudadanía participe de alguna manera expresándose al respecto a través de los medios o de los ámbitos que sean los propios de cada uno de los sectores sociales que tiene conocimiento de esta situación. Porque esto en unos días se va a resolver y si efectivamente quedan afuera de la discusión los empresarios, entonces una pata importante de la corrupción política va a quedar absolutamente liberada de toda responsabilidad penal.